Surgió por las redes sociales, publicaciones y una serie de comentarios respecto a la renuncia del subalcalde Jimmy Osorio, subalcalde del centro de la ciudad de La Paz. Una renuncia donde se menciona varios aspectos y justamente nos hemos comunicado con la ex autoridad municipal que ya estamos a través de las redes sociales, a través de FEMERAPAZ 96.7. Queremos saludarlo en principio, don Jimmy Osorio, muy buen día. Buen día Raúl, un saludo a ti y a tu audiencia. En la carta que usted presenta de renuncia al alcalde Arias, usted menciona algunos aspectos que generan muchos comentarios. Le dice al alcalde que ha perdido el rumbo, que no se ha cumplido con los compromisos, con un plan que se tuvo al inicio de gestión. Raúl, ¿por dónde va el municipio de La Paz? Usted estuvo dentro de la alcaldía municipal. ¿Qué aspectos le generan este malestar al momento de alejarse de la subalcaldía centro, señor Osorio? Bueno, Raúl, mire, yo vengo desde inicios de la campaña, la invitación de un grupo de profesionales, ¿no? Para diseñar y desarrollar el plan de gobierno. Entonces, desarrollamos, creamos un plan de gobierno en coordinación, en reuniones con la vecindad, con la ciudadanía, acorde a las necesidades que se querían, pues, que se necesitaban. Y, bueno, esta situación se la ha manifestado en varias ocasiones. Y no estábamos cumpliendo, mire, hay cosas que están todavía ahí, muy cerquitas, ¿no? Habíamos prometido hacer el tratamiento de aguas, por ejemplo, tratamiento de la basura, una serie de carreteras, a mallaza, a chocalla, ¿no? Entonces, y algo que parece irrelevante, por ejemplo, las mascotitas, ¿no? La carnetización de las mascotitas. Bueno, era un plan que estaba definido en seis pilares y con más de 120 proyectos y acciones que se iban a realizar, ¿no? Este plan ha sido la base para la creación del Plan de Desarrollo Territorial Integral, para el PTDI. Pero vemos que, bueno, yo ya hace un tiempo ya, después de manifestarle mi inquietud, ya había tomado la decisión de alejarme porque ya no me sentía muy bien en el puesto, porque la gente me demandaba, me decía, pero es tan dicho, es tan prometido. Imagínense, habíamos dicho incluso que aquellas personas que revocaban sus fachadas y las pintaban, les íbamos a rebajar el impuesto, el tributo en 10%, ¿no? Entonces, cosas así que me seguían demandando la ciudadanía. Y, bueno, yo ya le había manifestado que no se trata de slogans, de despertar un día con una idea. Por ejemplo, empezamos con la paz de mil colores, la paz en movimiento, palabra cumplida, palabra empeñada, la joya del bien común, y una serie de slogans de acuerdo a la coyuntura. Y al final terminamos con un eslogan último en función a las lluvias que tuvimos, que es la paz de la tormenta, la esperanza, ¿no? Y, bueno, ya se ha consumido un 70% de la gestión, es decir, está a menos de dos años de concluir la gestión, y todavía seguimos con imprecisiones, con improvisaciones, queriendo buscarle un norte. Es por eso que yo le llamaba a la reflexión en mi nota de despedida, para que, con su entorno, que no es el que ha comenzado la campaña, que no sé tal vez si no ha entendido el proyecto que se está construyendo, reflexionen, revisen el documento que le hemos dado a la ciudadanía para que nos confíe su voto, y que por lo menos unas dos o tres cosas se le pueda devolver a la ciudadanía que nos ha confiado su voto. A niveles políticos, señor Osorio, se habla mucho de los entornos. ¿Qué entorno tiene el alcalde Iván Arias? Y le consultamos esto, señor Osorio, en una perspectiva de entender lo que está pasando en la ciudad de La Paz. El alcalde Iván Arias no se encuentra en su mejor momento. Hay muchos cuestionamientos, hay muchas críticas, falta de cumplimiento de compromisos de la campaña, y lo dice un subalcalde, un ex subalcalde que acompañó a Iván Arias estos tres años, que acompañó desde la campaña. ¿Qué prima, qué ocurre en el municipio de La Paz, en el alcalde Iván Arias, en su entorno, para haber cambiado de rumbo, o por no cumplir lo que se comprometió en la campaña? Bueno, el entorno que tiene el señor alcalde, es un entorno que apareció cuando ya se había ganado la elección. Es por eso que es probable que no hayan entendido la mística, el proyecto político, el proyecto de ciudad, y bueno, pues seguramente tienen sus capacidades diferenciadas, y la visión de ciudad también, pues seguramente es diferente a la que teníamos inicialmente. Seguramente creen o piensan que se les está haciendo muy bien las cosas, y eso tampoco es muy bueno, estimado Raúl, porque hay que decir las cosas como son, eso de adular las cosas, de maquillarlas y decir que todo está bien, no, no, no está bien. Es como el cuento de Hans Christian Andersen, del traje del emperador, que le decían que solamente los inteligentes y los competentes podían ver el traje, los tontos y los incompetentes no pueden ver, y en realidad no existía el traje, no, 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 no creo que no se están animando a decirle alcalde, no hay un traje, porque la ciudadanía es la que ve, pues, al final del día las obras, si hay obras o no, o sea, el mismo puede ver en la ciudad, si hay nuevas carreteras, mejor dicho, nuevas calles, nuevas plazas, nuevos parques, nuevos hospitales, nuevos puentes, si hay incluso parquímetros, estimado Raúl, nosotros habíamos heredado unos parquímetros de personales, parquímetros humanos, que controlaban los estacionamientos en las calles, ahora no tenemos eso, tampoco las luces lera, entonces, es la gente, pues, como dice en el juramento, si haces y cumples lo que has prometido, la gente te va a aplaudir, si no, te va a demandar, y seguramente, pues, va a tener que enfrentar algunos cuestionamientos de la ciudadanía, sobre todo. ¿Cree usted que se confundió el trabajo de alcalde de hacer gestión, de trabajar por los vecinos, con una campaña política permanente, que usted califica con eslogans, una campaña de fotografías, incluso, nos escriben algunos oyentes, y dicen, en la campaña se prometió que no se iba a publicar la imagen del alcalde en las obras, en las pasacalles, en toda publicidad, no iba a aparecer la imagen del alcalde. ¿Esto es evidente, señor Osorio? Sí, en una primera instancia fue así, pero después vi que aparecía en varias banners, en varias gigantografías, con su entorno, ¿no?, en las fotos, y, claro, estas gigantografías son fotos, fotografías de renders, es decir, de proyectos que no están realizados, no están ejecutados, y es el render, es el proyecto, ¿no?, aquí por aquí pasará la avenida tal, por aquí será el parque tal, por aquí, por aquí, es más, algún, he visto, con mucha pena, mucha tristeza, que algún caricaturista puso en un medio impreso, eso es lo que le acabo de decir, muchos letreros, y, pues, no habían obras, ¿no? Señor Osorio, usted tuvo la posibilidad de conversar con el alcalde de Arias, con otras autoridades municipales, hacerles conocer lo que está ocurriendo en realidad, su punto de vista, y decirles, oigan, estamos por mal camino, porque usted estuvo tres años acompañando esta gestión, ¿cuáles han sido las respuestas? ¿se logró evaluar políticamente el rumbo de la gestión del gobierno municipal? Porque hay reuniones de evaluación, reuniones políticas, reuniones con los subalcaldes, es evaluar qué trabajo estamos haciendo, por dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, qué respuestas debemos darles a la población. ¿Qué se dice al interior de estas reuniones? ¿Qué se comenta? ¿Se cree que es una buena gestión? ¿No se asimila los errores que se están dando? Bueno, como teníamos gabinetes y comentarle pues que las subalcaldías administran menos del 10% de todo el presupuesto, ¿no? Y hemos tenido una buena ejecución el año pasado por encima del 90%, en el caso del centro 98%, pero es muy pocos recursos, son 175 millones que administran las nueve subalcaldías, y claro, el enfoque estaba en eso, cuando tal vez debería haber sido el enfoque en las grandes obras, ¿no? Enfocarse en hacer la planta de tratamiento, enfocarse en las luces, leer, y no en esas 175 millones que se traducen en graderías, en aceras, en cordones, en algunas cosas pequeñas, en proyectiles, como el mismo alcalde indicaba, ¿no? Bueno, o sea, al final del día nos hemos enfocado en cosas pequeñas y no en los grandes proyectos, ¿no? Y yo creo que todavía hay menos de dos años, pero todavía se puede reencauzar, que es lo que yo le manifestaba en mi nota. El alcalde escucha opiniones, evalúa críticas, antes de concluir esta entrevista, señor Osorio, ¿sería importante que usted pueda dirigirse al alcalde, a su entorno? Usted ya no forma parte del municipio de La Paz y a veces, y la audiencia dirá, es más fácil ahora el poder decir algunas cosas, el poder expresarse, estamos seguros que el alcalde municipal, su entorno, va a poder observar este video en las redes sociales, o escuchar la entrevista de la radio. Diríjase usted públicamente, ¿cuáles han sido estas observaciones? ¿Qué se podría hacer en la gestión municipal? ¿Qué se le puede decir al alcalde Arias? Sí, bueno, se lo he manifestado ya en mi nota de alejamiento, que reflexione, que vuelva al principio, que vuelva a la mística, es nomás volver a agarrar el documento y ver qué es lo que ya se puede hacer en este pequeño pequeño tiempo que queda, sabiendo que ya se ha perdido, el tiempo no va a volver y también los recursos, ya se han gastado desde el gobierno municipal unos 6.208 millones que tampoco van a volver, ¿no? Entonces, es nomás sentarse y priorizar tres cositas, dos, tres cosas grandes para devolverle así un poco a la ciudadanía la confianza que nos ha depositado. Yo vuelvo al análisis, estimado Raúl, yo como usted sabe soy analista socioeconómico y ya hemos empezado estas tareas con un documento que estamos elaborando con un amigo que es sobre el IDH y seguramente ya vamos, voy a tener la oportunidad de dar insumos, mayores insumos y material a la ciudadanía para el debate público. Muy bien, estaremos atentos. Solo para finalizar esta entrevista nos llegan un sinnúmero de mensajes. ¿Tuvo algo que ver el tema de las construcciones de las loritas a su renuncia señor Osorio? ¿Qué construcciones hay en el centro de esta constructora ahora cuestionada? Bueno, en el centro no hay ninguna construcción ni loritas ni yut ni bengala, no, no, no tenemos ninguna construcción de este entorno, pero no, no tiene nada que ver el tema coyuntural de esta constructora con mi alejamiento, mi alejamiento responde a lo que he manifestado en mi nota de despedida. Muy bien, le agradecemos señor Jimmy Osorio por esta comunicación y estaremos seguramente en comunicación ya con algunas evaluaciones, análisis económico. Que tenga una excelente jornada, buen día. Gracias Raúl, buen día.